Oaxaca, tierra de riqueza cultural, donde la vida es música, con una mezcla de danzas y zonas típicos de sus ocho regiones, como son la Cañada, la Costa, el Istmo, la Mixteca, la Cuenca del Papaloapa, la Sierra Sur, la Sierra Norte y los Valles Centrales. Oaxaca tiene grandes compositores como la Zandunga, canción tradicional del Istmo de Tehuantepec, con versos en español, zapoteco y náhuatl, de la autoría de Máximo Ramón Ortiz. Macedonio Alcalá, compositor del emblemático vals del Dios Nunca Muere. Nereidas, danzón compuesto en el año de 1932 por Amador Pérez Torres. La Martiniana, son tradicional, cuya letra más conocida es de la autoría del escritor Andrés Enestrosa. Naila, un bolero romántico del autor Jesús Rasgado.